Hola fanáticos y fanáticas de TSG de Pokémon, yo soy Didox y les traigo nuevamente un vídeo donde vamos a ver una baraja. En esta ocasión vamos a ver una baraja con Troll, con Excadrill de protagonista. Esta carta tiene el ataque fertilizante que nos permite devolvernos cuatro cartas de la pila de descarta de la baraja y barajarlas todas. Es muy parecido al Oranguru que había antes que fue baneado hace poco tiempo atrás en Expanded, pero obviamente con la desventaja de que es un fase 1 y la ventaja de que es una carta mal la que baraja. Vamos con este Excadrill igual que es ocasional. Es muy bueno porque con su ataque de bazooka taladro tenemos un noqueo de un golpe a los Crobat V o al de DNGX que tenga el rival. Además cuando ya estamos con pocas cartas podemos hacer la caja de última hora y hacer 180. Es ocasional pero nos puede ayudar hasta a ganar por premios. Si no, si se nos premia algo importante de la baraja como pueden ser estas de acá o lo que voy a explicar después. Nos sirve Excadrill para ir sacando algunos premios en caso de que se premie algo importante. ¿Qué más tenemos? El Cincino, los Chinchino y los Mincino que son los motores de robo de la baraja. La ideal es acelerar al máximo las cartas que sacamos del deck para llegar rápidamente a tener muy poquitas cartas en la baraja. Vamos con Zacian B para lo mismo, para ir acelerando la baraja. Tenemos Silvall igual que este también sirve para robar cartas pero este más que nada para el final. Para el late, muy en late, cuando vayamos a comenzar el loop con el Excadrill bajamos a Silvall porque en algún momento ya no vamos a tener las cartas suficientes para descartar como apañárselas. Todas las cartas que tengamos en la mano van a ser importantes. Entonces para eso está el Silvalli GX. Acá vamos con dos Hirachi. Estos son para ir sacando los entrenadores y también para darles premios al rival porque lo ideal es que el rival robe un par de premios para hacer el bloqueo. Si el rival no roba premios no funciona, necesitamos que tenga por lo menos tres o dos premios que le queden y así el loop se hace mucho más fácil de hacer. Vamos con el Lucario Belmetal para descartar energías. En caso de que tengamos un Pokémon con muchas energías del rival o que todos los Pokémon del rival tengan una energía si queramos empezar el loop, es necesario hacer muro metálico total para descartar todas las energías de un Pokémon y dejar a ese trabado arriba mientras hacemos el loop con el Excadrill. Vamos con un Mew para proteger la banca en caso de que nos enfrentemos contra barajas que atacan en la banca y si no es así también nos sirve el Mew para tirarlo de carne cañón, de darle un premio al rival y que así lleguemos rápido a los dos premios que tiene que tener el rival para hacer el loop más fácil. Vamos con Dog Wising. Estos son exclusivos para descartar con el Jesse James, para descartar la mano. Y es que, bueno, este es el combo de la baraja, entonces lo ideal es tener un control total del rival y esto lo hacemos a través de descarte de mano. Vamos a descartar toda la mano del rival todos los turnos hasta que se quede sin carta en la baraja y ganemos por dequeo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nos quedan poquitas cartas y el rival haya robado casi todos sus premios, le bloqueamos uno, lo dejamos arriba, bloqueado, con la mina de Galar le agregamos más coste retirada, así que si el Pokémon rival no tiene energías, no puede atacar tampoco, retirarse. Empezamos a hacer Jesse James para descartar la mano. Primero hacemos el sello obviamente, así que el rival queda con tres cartas. Jesse James y un Wising, por ejemplo, descartamos todo y con la pioleta rompedora o piolet rompedor nos podemos asegurar de que no le salga nada en el top de queo y así mantener el loop hasta ganar. Esta lista la saqué de Tord Riglip, algo así se llama, un jugador profesional muy bueno, siempre saca listas raras. El otro día estaba viendo el Player's Cup y está jugando con esta baraja, se la copié hacia el ojo y la verdad es que probándola me di cuenta que es una de las barajas más difíciles que he usado. Es una baraja donde todas las cartas son importantes, donde siempre tienes que fijarte desde el primer turno qué cartas tienes. Bueno, como en todas las cartas para jugar profesional o algo más meta igual, pero acá por ejemplo si se te premian dos energías ya es muy complicado. Tienes que siempre estar atento de lo que te va quedando en la baraja, de lo que vas a hacer. Si haces muro metálico total y después no tienes los ornitólogos para retirar, llegaste hasta ahí nomás. Tienes que tener un ornitólogo cuando vayas a hacer el Lucario Melmetal. Necesitas las energías correctas, usarlas bien, todo, siempre estar atento, cuántas pioletas te quedan, cuánto sello reinicio. Si en algún momento necesitas atacar con bazooka taladro, fijarse bien lo que vas a descartar porque toda carta en esta baraja tiene su propósito y es muy específico, por eso hay que jugarla bien. Y bueno, vamos a ver cómo sale igual en la partida que jugaremos acá. De los objetos vamos con un bloc de amigos para recuperarnos los support, vamos con dos caña normal para recuperar pokémon y energías, lucha, vamos con tres pokémon communication, tres pioletas rompedoras, vamos con dos muñecos, una red levante igual que es específica, por ejemplo al final, si es que nos fuimos por jugar con tres chinchinos, al final nos devolvemos uno para bajar el silvalli, sería lo mejor, la mejor jugada para esta red levante. También para retirar hirachi, pero mejor usarlo para eso. Vamos con tres sillo reinicio para ocupar al final en el loop, vamos con un laberinto asombroso igual para ganar un par de turnos, al igual que con la muñeca, si es que el rival está jugando una baraja muy rápida, muy rápida, que nos está poniendo mucha presión, necesitamos ganar un par de turnos y con la muñeca podemos hacer eso y con el laberinto asombroso también. Vamos con las dos minas que ya vimos para dejar trabado arriba al rival, vamos con dos en estrategia del teniente Surge y esta carta obviamente al final, cuando queramos hacer el loop, tenemos esta boss order, no sé, por dar un ejemplo, para dejar uno trabado y después con Jesse James descartar las energías. También nos sirve para hacer dos Jesse James en un turno, como vamos a ver en la partida, y robar hasta ocho cartas, o sea, descartar hasta ocho cartas de la mano del rival por turno. Vamos con dos órdenes del jefe, dos ornitólogos, un recluta del team Yael, igual para retrasar un poco al rival, vamos con una Sonia para sacar Pokémon básicos al principio, los Mincino por ejemplo, y vamos con cuatro energía captura y tres energía lucha. Bueno y esa es la baraja entonces, vamos a ver cómo nos va a continuación. Ya comencemos con la primera partida de esta baraja y perdimos con Zacian que no está muy bien, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué baraja tendrá el rival? ¿Sacian igual? Y empieza con Hirachi. Si me sale otro Pokémon para bajar puedo hacer Ornitólogo retirar a Zacian y podrá traer un Mincino o algo así. Si no tendríamos que hacer Spindomita nomás, es la única opción que tenemos. Pero igual Zacian puede tanquear unos turnos y el Ornitólogo está ahí para retirarlo en algún momento. Y ahí el Lugarium el Metal. Ya. Es una buena opción para dejar arriba para comenzar el loop. El Hirachi no es una buena opción porque obviamente ve las cartas. Se hacían tan poco porque se puede cargar solo con Spindomita. Pero el Lugarium el Metal, si logramos quitarle las energías, es una buena opción. Esa con Deseo Estelar. Y sacó el Platillo Metálico, así que ya va a cargar de inmediato a este, creo. No. No. Finaliza. Ya. Veamos si sale Poké. No, no salió. Espindomita. Veamos, veamos. Si el Lugarium el Metal con Zacian igual es problemático porque probablemente tenga muchas Marnie. Buena va a sacar más Pokémon básicos. Que sea un Zacian y otra cosa. Buena. O sea, no sé si buena, pero... Pero al menos tenemos algo para bloquear. ¿Va a ser el GX de este? ¿O el GX de este? ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser? Ya voy a empezar con Sonia nomás. Va a bajar mi encinos. Y finalizo con Spindomita. Ya. 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 Bueno. Veamos el rival ahora entonces puede empezar a atacar con este. Si mejor que él. Se hace mucho mejor. Pero es ¿va a empezar a atacar con Puño de Acero? ¿O va a ser el GX? ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando, caballero? ¿Qué GX haces? ¿Este o ese? Sigue con Girachi. Con Girachi. Va a atacar ahora sí. Va a empezar a atacar con 150 ya. No, todavía no. Bueno. Vamos nosotros entonces. Un poco más Agresor. Ahí. Sashian. Lo saco para sacar otro Menzino. Y este igual. Va a sacar, no sé, un Girachi puede ser. Ni siquiera he visto lo que hay acá. Está todo. Hay dos Violetas. Hay un sello. Las energías. Está bien. No. Lo que falta es el bloc de amigos. Porque no lo tengo en la mano, ¿cierto? No. Eso es ese premio. De lo importante. Así que hay que ver bien cómo usamos los support. Yo voy a descartar esto. Y finalizo con Spade Indomita. Ya. Queremos que el rival nos empiece a atacar. Y si no empiece a atacar él, voy a empezar a atacar yo. Con el... Con el Scadrill. Podría atacar a este. Cambio. Y ahora se va a poner a atacar. Nos va a hacer 50. Y se va a cargar una energía. Y así. Exactamente. Bueno, tengo otro Menzino. Así que este lo podemos sacrificar. Porque... Hay otro, ¿cierto? Había otro Chinchino en la baraja. Eh... Sí, hay otro. Ya voy a bajar a... El Drillbur. Por mientras. Este lo retiro. Voy a poner esto para molestarlo nomás. Y... Voy robando ahí. A ver qué me salió. Pokémon Communication. Está bien. Ahí. 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 Y... Y Spain de la mitad. Igual podría haber bajado otro Menzino por si tiene Marne. Y a ver qué más. Tenemos para rato parece. Porque el rival aún no saca ningún premio. Y ya estamos. Nos quedan 20 cartas. Tiene que quedar al menos con... Uy, ¿por qué no quiere sacar premios? Tiene que quedar al menos con 3 o 2 premios. Para poder hacer el bloqueo decentemente y cómodamente igual. Más cómodo es con 2. Con 3 se puede igual. Pero habría que sacar un Wee sin todos los turnos. Igual es más complicado. Hace el... Muro metálico. Descarto a Mew. Descarto a... Ah, hay nada que ver. Me equivoqué. Pensé que estaba haciendo sin signo. Hací loco. Voy a descargar... Descartar este total. Tenemos a... Alarcus para dejar... Trabado arriba. Queremos que el rival empiece a robar cartas. O sea, a robar premios. Por favor. Roba premios. Generalmente es al revés. Tú vas contra el rival... Contra el tiempo de que el rival no robe todos los premios antes de poder... Hacer el combo. Pero muchas veces igual... Puede ser que el rival... Sea una baraja muy lenta. O puedas controlarlo tanto que... Que no vaya a robar premios. Para hacerle bloqueo con 6 premios es imposible. Así que ya está bien. Pensándolo bien... Podría ser... La violeta... Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5... O sea, ahora puede empezar a hacer impacto pesado. ¿Qué más podría dejar que me noquee este Hirachi? Hasta un Drill Burr podría dejar igual para que quede con 3 premios. Sí, podría ser. Podría recuperarme al Lucarium, el metal. Igual. A ver si lo hago así. Quizás no sea tan necesario, pero... Lo voy a hacer de todas formas. Voy a devolverme ese... Evocarme el metal... Y una energía. Y ahora entonces... Saco el Lucario. Le pongo ahí una energía. Sigo robando con... Con este. A ver qué me da este. Ya una muñeca. No, mejor el ornito luego. Y... Finalista. Y ahora le voy a hacer... Muro metálico total. Le voy a descartar todas las energías. Esa es la idea de hacerlo cuando tiene menos premio. Le voy a quedar con 4. Igual si puedo hacer todos los turnos... El Jesse James con los Wisin. Puedo hacerle un bloqueo más espectacular todavía. Todos los turnos con los 2 Wisin. Con la caña se podría hacer. Y de hecho podría empezar ahora. De inmediato. Vamos por parte. Voy a jugar eso. Voy a ponerle eso. ¿Quedaba uno? ¿Quedaba un tercero? Ah, sí. Ahí está. Ya. ¿Y la red? A ver ahí. Cuatro. Descarta cualquiera. Si te voy a descartar todo igual. Así. Y sí. Y... No, no sé si... Parece que no. Que no se va a hacer el GX si hago así. No se le van a descartar la energía. Así que mejor. Me aseguro le descarto todas las energías. Empecemos con el bloqueo. Spine no mira. Genial. Ahora entonces puedo hacer esto. Puedo hacer... Ornitólogo. Lo cargo ahí. Pongo esto. Ahí. Robo los dos. Juego. Yes, James. No tengo la red Levante. Ese es el problema. Me gustaría sacar uno de estos para bajar al... Al Silvalli. Pero ya igual creo que con los Chinchín se puede. Descarto estos dos. Sí. Veo si viene algo interesante acá. Y... Uh, sí. Es el Oranguru porque no tiene como bajarlo. Y sigo con fertilizante entonces. Voy a volver a una de estas para sacar el Wisin. Una violeta. Una de estas. Y una de esas. Ya tengo un par de turnos para hacerlo. Al rival lo único que le queda es finalizar con Zacian. Lo bueno de eso, de que finalice con Zacian, es que no tenemos que gastar los sellos reinicio. Entonces eso nos da espacio para sacar las cañas. ¿Cierto? No sé, ahí hago esto. Caña. Ahí está la caña. Dos Pokémon. Voy a ir por la... Uh, con dos Jesse James. Podría hacer doble descarte. Voy a intentar hacerlo con dos Jesse James. Dos Jesse James. Ah, no, porque necesito... Necesito los Wisin. Necesitaría dos cañas y dos Jesse James. Y ahí voy de nuevo con fertilizante. Una caña. Jesse James. Dos Jesse James. Y otra caña. A ver si lo puedo hacer en un turno. Sería espectacular. Creo que tengo un sello igual. Ah, no, debe haber uno acá. Hay un sello acá. Con dos. Oh, no había hecho. No hice las violetas. Ya, pero no me importa. No hay que misplayar nunca en esta baraja. Ya. Primero voy a devolverme los... Los dos Wisin. Dos Wisin para adentro. Después robo con este. Em... Em... Ah, igual podría haberlo hecho. Pero igual hubiera quedado Con una energía en la mano del rival Así que mejor no Y ahora sin venderla El perseguir de Galar A la mano Con esta no creo que tenga como sacármela Ya Y entonces Otra de esas Para intentar hacer el doble Sí, quiero intentarlo Y otra de esas Ya Veamos si se puede Descartar 8 8 cartas de la mano en un turno Está yendo mitad Sin equivocarse Tengo un Wisin acá Hay que hacerlo bien De ahí a primero este Después Jesse James Ah, descarta cualquier cosa Si sabéis que tengo los Wisin en la mano Ya, descarto 2 más Uh, brígido Ahora me devuelvo Los dos Wisin de nuevo Oh, la baraja maldita Pesada Y tengo este Y le hago un Sello reinicio Y hago esto Y le descartamos 8 cartas En un turno Increíble Ya Ya ahí Si sabéis que voy a descartar los Wisin De ahí Sí Ah no La violeta Uh Y cualquier Todo esto es bueno Pero puedo Tengo más violetas Oh, ya Voy a tener que dejar A la profe nomás Y Fertilizante Y ahora sí que tengo que ver bien Esto Eso porque lo va a cambiar De ahí Igual le vamos a ganar por dequeo Porque va a robar 7 cartas Va a quedar con una Profe Uh Quedo con una Carta en la baraja Cambio Ya A ver cómo lo hacemos Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Eh Oh Ya vamos a empezar a recuperar Cartas nomás Una Dos Tres Cuatro Yo de a ese No puedo atacar Voy a hacer esto Y eso Yo me tengo que descartar Dos igual Así que eso Y eso C Voy a ver si alcanzo a bajar al Drillbur Ahí está Buena Y finalizo Y ahora al rival le tiene que salir un cambio Y quizás la va Spindomida Uh Quedo con una carta Vamos a finalizar Ya Porque si hace madme Se va a dequear él Porque va a robar 5 cartas Y nosotros robamos una Y vamos a quedar una Con acá Así que Que me noquee nomás Uh Sabía que iba a ser Marni Bien jugado Se deque Nosotros robamos cuatro Y quedamos con una Ya Buena Cuchillo osado Y ganamos Esa Esa Ha sido La primera partida De la baraja Espero que les haya gustado Y Va a ser la única Porque son muy largas Estas partidas Así que Nos vemos en el próximo video Y recuerden que si les gusta Dale like Suscríbete Comenta y todo Voy a tratar de subir más videos Un poco más seguido Y eso Que estén muy bien Hasta luego Chau Chau